Hola a todos, bienvenidos a mi canal Un Día Más, ¿cómo estáis? Bueno, yo estoy aquí que no sé cómo ya ponerme de tanta calor, hace ratos que tengo frío, todo sé, como ahora que me estoy achicharrando viva, ¿quién entiende el clima? No lo sé. El caso es que estoy aquí porque me han llegado esta mañana dos cajitas de un pedido o dos que hice de Senzi, ya sabéis que me encanta compartir por aquí todo el material que me llega y pues nada, en este caso son novedades, bueno, cositas también que cogí de promoción de alguna promoción de lunes, que sabéis que actualmente en web tenéis promociones de lunes y liquidaciones nuevas, en apartado de liquidaciones, así que os muestro, os quiero mostrar lo que yo me cogí en este caso por si os interesa algo, dejaré como siempre la información en mi cajita aquí abajo, cualquier duda me lo hacéis saber también en comentarios, así que vamos al lío, cojo una de las dos cajitas que tengo ya por aquí abiertas y vamos a ello. Bueno, deciros que todo esto que está en promoción a lo mejor ya no está, todo lo que os enseñaré por aquí, pero tenéis algunas alternativas, así que nada, vamos a ello, sale como siempre en cada pedido lo que es el inventorio para saber lo que trae el pedido y mucho papel. Vale, entonces, ¿qué contiene esta cajita? Va bastante pesada, bastante llena, en este caso cogí bastantes cositas de limpieza, de cuidado del hogar, por ejemplo, cogí este limpiador, este bathroom cleaner que se llama o limpiador de baños, en el aroma feeling punchy, feeling punchy fue un aroma de verano 2022 que tuvo mucho éxito a base de naranja, limón, frambuesas, es bastante cítrico, si os gustan los cítricos, este tipo de aromas os encantará, y es un limpiador de baños. ¿Para qué lo uso yo? Pues para limpiar superficies cuando no tengo mucho tiempo para no limpiar muy a fondo, sí que es verdad que desincrusta bastante bien lo que es la cal, los sanitarios, y pues esto tanto para pasarlo en bañera, en superficies de cerámica, como en encimeras incluso de, no de madera, pero como de sintéticas, va genial, nosotros en el baño lo usamos cada día y va genial, así que este tenía que venirse conmigo, que está en descuento, al igual que este limpiador, este limpiador de encimeras que se llama counter clean, esta es la versión antigua, el diseño antiguo, los nuevos diseños van con dibujitos, ya lo sabéis, y este lo cogimos en el aroma Johnny Appleseed, que la verdad es que no lo hemos probado hasta el día de hoy, es un aroma, dicen, bastante frutal, a manzana roja, y pues ya os cantaremos a ver qué tal nos va. Otro que se vino también con nosotros fue el counter clean en el aroma lemon squeeze, este es muy famoso porque es una crema de limón, más que un limón, una crema de limón, y lleva un toque de vainilla, es pues eso, bastante cremosa, y ahora veo por aquí que sale el aroma, porque me viene un poco sudadito, vale, bueno, no pasa nada, el caso es que, vale, estoy viendo ahí la caja que viene un poco manchada, no pasa nada, supongo que es porque es bastante antiguo el formato, y pues lo dicho, huele súper rico, así que creo que cogí dos de estos, sí, cogimos dos, veis ahí, y pues ya os diremos qué tal, todo lo que vamos enseñando siempre lo pongo a prueba, si me lo quedo yo, en este caso creo que será para nosotros, y os enseño ahora todos los packs que cogí, ya no recuerdo de qué promoción fue, pero está en descuento, sale por aquí esta barrita de una BMW, que estaba también en descuento, se llama White Tea and Cactus, esta es bastante fresca, hasta yo ya la probé y está bastante fresca, luego también sale una de las barras más más fuertes que hemos probado de Sensi, que es la famosa Red Ginger Flower, esta huele muchísimo, muchísimo, a una flor muy intensa con piña y bayas, luego también cogimos dos barritas de, perdonad, pero me están haciendo, no sé qué están haciendo por ahí afuera, así que si sentís ruidos, pues eso, cogimos también dos de Vanilla Waves, que sabéis que es una básica para mí, es una bastante cremosa, lleva sal, vainilla, caramelo, no me puede faltar en casa, así que cogí dos más, cogimos también esta que es una BMW que se llama Amethyst, que es bastante así como amaderada, también cogimos esta de aquí, la ajeita de Lile, esta creo que no se verá para mí, será para una persona que ya la tengo adjudicada, es bastante floral, sabéis que yo no soy muy florales, y por último cogimos la Lavender Cotton, que esta es bastante también como fresca, como, pues eso, flor de lavanda y con algodón. Y por último y no menos importante, sale este pack de aceites del antiguo verano 2022, que se llama Sweet Sunshine, ya sabéis que yo, pues soy muy de aceites últimamente porque tengo un difusor en lo que es el dormitorio, y pues, uy, pues eso. Y este pack, como estaba diciendo, de tres aceites, uno se llama Calamansi & Coconut, otro se llama Jasmine & Coco Bolo, y otra que es Beatsberry Smoothie. Ya os diré qué tal, ahora mismo tengo otros en uso, así que os iré contando. Y pues, nada, eso sería el primer pedido que, como os digo, hice, y ahora tengo otro, creo que van a ser todo barritas, porque hice un cierre, sí, es un cierre de reunión, y pues eso, vamos al lío, a ver cómo me lo monto. Vamos a la siguiente caja, esta, sí, vale, son todo barras, van a salir todo barras, vamos a hablar, todo barritas, ¿vale? Entonces, no me voy a enrollar mucho, porque, como os digo, muchas de estas ya no se pueden conseguir, hay otras que sí, intentaré deciroslo al momento. Salen por aquí dos barras bastante antiguas, porque son de las que no traen por detrás los logos, los relieves, así que son bastante antiguas. En el aroma Oh Boy de Disney, que sabéis que fue una edición antigua de Mickey. Esta, creo que era bastante frutal, sí, uf, qué rica, me huele como a piruleta de cereza, con un toque ácido, mmm, qué rica, creo que debía haber cogido más, pero bueno, cogí dos, en este caso para nosotros. ¿Qué más cogimos? Cogimos una de esta, que es en el aroma Birthday Wishes, que es una bastante woman, ya la descatalogaron también, ya sabéis lo que opinan sobre esta, es una de mis favoritas, y pega con todo, ahora se nos va el sol. Pues a ver, otro aroma más es la famosa Toasted Acorn and Oak, que también estuvo en descuento, y la quitaron del apartado de liquidación. Esta es un básico para mí, para por las noches, invierno, otoño, no falla. También pedimos unas cuantas de este aroma otoñal, que es el Spiced Apple Chestnut, que para nosotros fue un descubrimiento. Mi chico es una de sus favoritas, así que cogimos unas tres en total. Y huele como a un ron de manzana, es súper intenso, tiene algún toque como de azúcar moreno, es muy dulce, pero a la vez es amaderado, es como también un poco ahumado, y es ideal para otoño e invierno, nos encanta. Cogimos tres de esa, cogimos una más del apartado de liquidación de Keep It Sassy, que es un aroma bastante cítrico y para las habitaciones nos gusta muchísimo. También cogimos, vale, ahora las que salen aquí están todas en catálogo permanente, así que quiero decir que son de nueva colección. Y en total cogí una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis. Y os enseño, vamos a ver. Vale, empezamos por Soaking Race. Soaking Race creo que, a ver si tengo la serie, ¿qué tiene? Tiene aroma de mandarina, flor de naranjo y aire marino. Debería ser así como algo frutal y marina y salada. Os digo, es un aroma bastante abierto, bastante frutal, marino. Sé que es verdad que tiene una nota de, creo que es la flor de naranjo, que lo hace un poco floral, no sé yo, en la pegatina, en las muestrecitas, me olía mejor, yo no sé si he hecho bien. No es de mis favoritas, ya os lo digo. No va a ser de mis favoritas, Soaking Race. Después sale por aquí Mountain Sunset, que esta sí que me gustó muchísimo en el tester. Y yema, campanilla, silvestre, maderas cálidas, coco y ámbar dorado. Ahora os diré qué tal. Este es más yo, este me recuerda un poco a la fragancia de Cucuy and Coconut, que es así bastante amaderada, esta me va a gustar bastante. ¿Qué más? Sale por aquí también Vitamin Young Wine, que es así un aroma bastante como relajante. Fue una edición del año pasado y la han hecho permanente. Y esta, no sé lo que lleva porque no la tengo a mano, pero creo que llevaba frutas y algún tipo de flor y madera. Sí, esta me encanta. Lleva algún tipo de fruta como fruta de la pasión o... Es súper agradable. Lleva también un toque de limón de fondo, Vitamin Young Wine, súper recomendada. Sale también mango matcha, que mango... Mango matcha lleva matcha y... ¿Qué más lleva? Lleva néctar de mango, pepino salado y caña de azúcar. Y helado de matcha, matcha no, perdonad. No me huele mucho aquí en frío. Voy a abrirla a ver qué tal. Sí, cuando se abre huele más a mango y a... Tiene que ser el... no sé, algún tipo de... El mango. El mango y helado de matcha. No lo detecto mucho, se huele puramente a mango. Ya os diré qué tal cuando lo calentemos. Sale también la sparkling yellow, que sabéis que es una de mis favoritas y lo han hecho permanente este año. Lleva limón, toronja y piña. Es una de mis favoritas, no falla. La acabé una esta mañana en nuestro comedor. Siempre por ahí la tengo puesta cuando quiero renovar el aire. Y por último, y no menos importante, sale Bora Bora Blossom, que la tuve en tester, la probé y me encantó. Es floral, pero es de las florales que tiene un poco de fruta, así que esta la dolero bastante bien. Y es que no falla, es un aroma que queda bien cuando hacemos limpieza, porque huele a una flor, creo que es fresia. Combinado con otra y no sé, me parece súper tropical, veraniega y me encanta. Esta también la he pedido. Y pues eso sería un poco todo lo que ha salido de estas casas. Espero que os haya gustado. Dadle like a este vídeo para apoyarme. Y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Madre mía, chao.